Saludos, comenzamos con bastante actividad, enviando nuestra señal a la Asamblea Nacional, veámos. Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Buenas tardes, presidente de nuestra Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta, a todos los colegas parlamentarios, parlamentarias. Hoy hay que saludar desde acá, que visitó la sede del Poder Legislativo venezolano, el presidente de la República Islámica de Irán. Es para nosotros un honor haberlo recibido. El punto que comprende en este momento, en esta plenaria, es la presentación de un acuerdo en repudio a las nefastas e impertinentes declaraciones contra Venezuela realizadas por parte del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí quisiera pedirle al equipo de comunicación para contextualizar este punto. Es importante que podamos ver desde acá, desde la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela, a través de los medios de comunicación, pueda observar con detenimiento y leer bien los subtítulos de las declaraciones realizadas el pasado 11 de junio por el expresidente Donald Trump. Si tenemos el video listo, adelante video. ¿Cómo estamos comprando el agua de Venezuela? Cuando me quedé, Venezuela estaba listo para colapsar. Si hubiéramos tomarlo, hubiéramos todo el agua y hubiéramos todo el agua. Hubiéramos todo el agua de Venezuela, pero ahora estamos comprando el agua de Venezuela, así que estamos haciendo un dictador muy rico. ¿Puedes creerlo? No nadie puede creerlo. ¿Sabes lo que el agua es garrón? Es horrible. La peor que puedes obtener es tar. Es como tar. Y para refinarlo, necesitas un plan especial. Bueno, ahí vimos ese video. Yo quiero hacer lectura. Ahí estaba subtitulado, para que nuestro pueblo pueda entender bien. Cito al expresidente Donald Trump. Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo. Ahora se lo compramos a Venezuela, haciendo rico a un dictador. Refiriéndose al presidente Nicolás Maduro. De esta manera, hay un Twitter aquí de un compañero que escribe para Misión Verdad, William Serafino. Dice, Trump confirma que el colapso del país fue una situación provocada por el uso de herramientas de guerra indirecta. Es decir, sanciones. Y con ello acabó con el tópico del modelo fallido venezolano. Bueno, cito, dice, las sanciones fueron las que jodieron al país, no el chavismo. Los hechos, las declaraciones de un expresidente, Donald Trump. Presidente entre el 2017 y 2021. Podemos ver aquí una imagen, una foto que es conocida, pero es bueno mostrarla nuevamente. Una reunión, 5 de febrero del 2020. Hay varios dirigentes de la oposición venezolana, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, donde piden la invasión militar a Venezuela. Ahora bien, es importante señalar que Donald Trump le da continuidad a la política plasmada desde el gobierno anterior de Barack Obama, desde el decreto de Obama. ¿Qué queremos significar con esto? Es una sola política la del imperio. La política imperial intenta, siempre ha intentado hacer de América Latina su patio trasero. Y del petróleo venezolano, robárselo. Es gobiernos demócratas y gobiernos republicanos de los Estados Unidos con la misma agenda imperial. Habla de colapsar, Donald Trump. ¿Colapsar qué? ¿A qué se refiere Donald Trump con colapsar? Colapsar a Venezuela. Bueno, se refiere a destruir el funcionamiento del Estado venezolano. A destruir las capacidades del Estado y del gobierno venezolano. Al sabotaje del sistema eléctrico venezolano. Al sabotaje de la industria petrolera. Para que Venezuela no pueda producir petróleo. Principal fuente de ingresos del país, sin lugar a dudas. Pero que además no pueda vender nada ni comprar nada. Destruir el sistema de protección social. Los hospitales. La educación. Las escuelas. Los CDI. Todo el sistema de atención primaria de salud. Es el objetivo. Y aprovecharon además la coyuntura de la pandemia para que también en la pandemia colapsara. Planteaban el hecho de un caos, una catástrofe en Venezuela. En el tiempo de pandemia. Ahora bien, la confesión de Donald Trump es la continuidad de un conjunto de confesiones. En primer lugar, recordemos John Bolton. Aquel libro que se llama La habitación donde sucedió. Señala en este libro John Bolton, publicado en el 2020. Donald Trump siempre fijó desde el inicio de su mandato la vía militar contra Venezuela. Con el fin de garantizarse el control pleno de las riquezas petroleras. Y derrocar a Nicolás Maduro. Después hay otro libro que se publica. El de Mark Speer. Que se llama Un juramento sagrado. En ese libro se revela cómo Trump y la oposición venezolana conversaron sobre la invasión a Venezuela. Así como acciones militares contra PDVSA para paralizarla. Año 2022. Mike Pompeo. Otro libro. Nunca ceder una pulgada. Se llama. Trump siempre apoyó. Es la cita de este libro. Trump siempre apoyó y pidió la invasión militar a Venezuela a fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro. También hace referencia a la entrega de mil millones de dólares a la oposición venezolana. Para presunta ayuda humanitaria. Sería válido recordar el contrato de Silver Corp. Contrato firmado por Juan Guaidó. Y otros dirigentes de la oposición. Donde planteaban asesinar al presidente y otros dirigentes. El presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes de la revolución bolivariana. Por cientos de millones de dólares. Pero también. Como parte del acuerdo. Era la entrega del dominio de la empresa petrolera venezolana. A los Estados Unidos de Norteamérica. Pongo una interrogante aquí para el debate. ¿Qué dirían los organismos de derechos humanos internacionales? De Naciones Unidas. ¿Qué diría la Corte Penal Internacional de la confesión de un expresidente norteamericano. La mayor potencia imperial del planeta. Donde confiesa crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo. Contra nuestra patria. Esta Asamblea Nacional sin lugar a dudas es el principal foro político. De debate político del país. Y desde acá quiero hablarle a la familia venezolana. A la madre venezolana. Al trabajador. Al campesino. Al obrero. Al estudiante. A la juventud. Al migrante venezolano. Ojalá puedan ver este video. Puedan analizar este video. Y vean cómo son los objetivos reales del imperialismo norteamericano. Destruir una patria, una república. En función de hacerse de la más grande reserva de petróleo del mundo. Nuestro reconocimiento a un pueblo digno, a un pueblo valiente, a un pueblo libre. Un pueblo que con coraje ha resistido los embates imperiales y todos los ataques en estos tiempos tan complejos. Pero también quiero darle y enviarle un mensaje a la oposición venezolana. A toda la oposición venezolana. A la que anda concursando en una primaria. Pero también a parte de la oposición que se siente en esta Asamblea Nacional. Fíjense una cosa. Voy a hablar primero de los que andan en primaria. Aquí hay un precandidato en primaria. Y aquí están sus declaraciones. Capri les pide a Maduro que reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela. Por acá, otra publicación. Otro precandidato. Junto al presidente Juan Guaidó. Seguiremos en la calle. El pueblo no tiene miedo. Estamos unidos y movilizados para defender al sur y a toda Venezuela en la ruta trazada. Cese de usurpación. Gobierno de transición. Y elecciones libres. No suena esa frase, ¿verdad? Otra precandidata. María Corina Machado. Presidente real Donald Trump. Ratificó que un régimen criminal se derrota con fuerza. Respalda la ruta del 233 y reafirma su reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó. La línea sensata se impone. Cese de usurpación por la fuerza y cero engaño y trampas electorales. Y por aquí otro. Freddy Superlano. Nuestro presidente encargado Juan Guaidó hace presencia en el discurso de la unión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En los próximos días el presidente legítimo regresará a nuestra tierra para recuperar la república. Sí se puede. Por aquí otro. Precandidato también a las primarias. Yo creo que es importante que el pueblo sepa. Aquí está Carlos Prósperi. Respaldo el llamado de consenso de Juan Guaidó. Todos estos precandidatos tienen que explicarle al país que entre el año 2017 y 2021 asumieron de jefe de su oposición a Donald Trump. Fue el jefe de la oposición venezolana. Les dio línea. La asumieron. Y se prestaron para conspirar contra la patria. Pero además de los precandidatos, hay algunos diputados que forman parte de esta asamblea. Aquí hay un diputado, creo que electo por Cogede. Dice, porque lo entrevistan en la Unión Universidad, yo tengo el video, 5 de enero del 2020, no el 2019, 5 de enero del 2020, dice, no planeo abstenerme y estoy dispuesto a seguir apoyando a Juan Guaidó, tanto en el interinato como en la relación a la Asamblea Nacional. Y aquí hay otro diputado también de esta Asamblea Nacional. Era este diputado de Acción Democrática quien organizaba la convocatoria para la gran sesión de calle del próximo martes 23 de julio, que se realizará con motivo de la conmemoración de los seis meses de la juramentación del presidente interino Juan Guaidó, quien además le preparaba la agenda de Juan Guaidó en Margarita. Y ahí están todas las pruebas. Así que compañero, la oposición venezolana tiene que darle la cara al país, tiene que asumir sus responsabilidades al pueblo, ante el pueblo y ante la historia. Ahora, hay una verdad que hay que decir, la oposición venezolana es cómplice de traición a la patria. Son cómplices de traición a la patria. Y yo pido que después estudiemos los artículos 128, 129 y 132 del Código Penal. Ahí aparece, tipificado, con las penas que les corresponde por traición a la patria. Y quiero cerrar con un mensaje a nuestro pueblo, que estemos alerta, pues, que estemos pendientes. Esta es la patria de Bolívar. Somos todos hijos de Bolívar. Pueblo digno, pueblo valiente, pueblo que no se arrodilla ante imperio alguno, pero creo que también merece un reconocimiento el presidente Nicolás Maduro Moro, por el coraje, la valentía y la decisión de defender, de todas las formas y maneras posibles, la dignidad de nuestra patria, de la revolución y del pueblo venezolano. Le pido a nuestra secretaria que lea, en consecuencia, el acuerdo propuesto en repudio a las nefastas y pertinentes declaraciones contra Venezuela por parte del expresidente Donald Trump. El acuerdo propuesto en repudio a las nefastas y impertinentes declaraciones contra Venezuela por parte del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Considerando que el pasado 11 de junio, el expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió declaraciones nefastas e impertinentes contra la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de su campaña electoral, como candidato presidencial por el Partido Republicano para los próximos comicios electorales en 2024, donde expresó claramente las intenciones de la política exterior extremista y supremacista para desestabilizar a la nación venezolana, con el objetivo de cambiar nuestro sistema político y apropiarse de los recursos naturales pertenecientes al pueblo. Considerando que desde el año 2014, el gobierno supremacista de los Estados Unidos de América emprendió estrategias para asfixiar el desarrollo económico de la nación venezolana a través de la imposición de ilegales e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales que han tenido un impacto negativo en la economía venezolana, obstaculizando de esta manera la plena garantía de los derechos humanos del pueblo. Considerando que el gobierno bolivariano ha desarrollado un conjunto de políticas, planes y programas dirigidos a garantizar el pleno disfrute y ejercicio de los derechos humanos del pueblo venezolano, destinado a favorecer el pleno desarrollo y bienestar social frente al impacto negativo que ocasiona la imposición del bloqueo económico, financiero y comercial, y demás medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Acuerda, primero, rechazar de manera categórica las declaraciones emitidas por parte del expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, las cuales constituyen y demuestran la posición hegemónica de dominio de la política exterior estadounidense con la finalidad de apropiarse ilegalmente de los recursos naturales de las naciones soberanas, que no se someten a sus designios imperiales, para satisfacer sus intereses plutocráticos. Segundo, exhortar al gobierno de los Estados Unidos de América para que definitivamente cese su política de hostigamiento contra la República Bolivariana de Venezuela, ya que ésta atenta contra la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano e impactan negativamente en el desarrollo y crecimiento económico de la nación. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 13 días del mes de junio de 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Dejamos en derecho de palabra al diputado Luis Parra. Señor presidente, colegas parlamentarios y por supuesto el pueblo de Venezuela que quizás está muy pendiente de estos debates que obviamente se desarrollan en el Parlamento. Cuando leemos este acuerdo, parece que este acuerdo como que vino flojo. No se parece a lo que el diputado que me antecedió expresaba allí, con mucha fuerza, con mucha energía. Al finalizar, le dejamos una propuesta para incorporar un considerando y por supuesto uno de los acuerdos. Bueno, nosotros queremos hoy, desde esta fracción parlamentaria, desde esta oposición, reiterar lo que en muchas oportunidades, desde el año 2019, el 5 de enero del año 2020, bueno, cuando insurgimos, dejamos una posición muy clara cuando rompimos precisamente con ese sector político que se había equivocado y estaba equivocando la lucha para lograr el cambio político en el país. asumiendo los costos incomprendidos para muchos y polémicos para otros, pero que obviamente nos permitía abrirle una válvula de escape a este país ante la confrontación de los sectores que obviamente estaban decididos quizás a no entrar en el camino de la sensatez. Políticas extremistas que obviamente las hemos combatido y las vamos a seguir combatiendo en el camino de la moderación, pero también en el camino constitucional. Nosotros reiteramos el rechazo a ese tipo de llamados, de declaraciones que permanentemente insisten en decir que el bloqueo, las sanciones y la injerencia política son el camino para resolver la crisis en el país. Crisis que por cierto no es imputable única y exclusivamente a estos elementos. Había una crisis preexistente y ustedes mismos lo han reconocido. Y esa crisis preexistente se agrava con esta política equivocada que decidimos nosotros apartarnos y romper responsablemente asumiendo los costos que obviamente de un sector de oposición que se cree dueño del país y dueño de la verdad, bueno, intentó aniquilarnos moral y políticamente, incluidas las medidas también de sanciones personales y colectivas para amedrentar nuestra posición política frente a lo que es la defensa del interés nacional. Hoy nosotros tenemos que decirle al país que esas declaraciones nefastas, funestas, del señor Donald Trump, nosotros tenemos que rechazarla como país, como venezolanos. Somos profundamente nacionalistas. Y este llamado que hoy hacemos precisamente es a que todos nos incorporemos en una cruzada en defensa del interés nacional. Y ese interés nacional también nos obliga a rechazar las pretensiones de injerencia, de tutelajes políticos y de estas medidas coercitivas para que de una u otra manera todos en un solo bloque digamos que no hay imperios buenos ni imperios malos. Ni el imperio ruso, ni el imperio chino, ni norteamericano, ni europeo. Nosotros con posiciones firmes vamos a seguir dejando constancia que esta fracción de la oposición ha decidido transitar por el camino de la constitución y ha decidido transitar también por el camino de la sensatez. Los recursos de este país y las riquezas de este país no son precisamente del gobierno nacional ni del señor presidente Nicolás Maduro. Son de todos los venezolanos. Ya vimos como esa facción de la oposición que se sienta, se para, dialogan, se entienden y se vuelven a parar, andan libremente por las calles de este país sin ningún tipo de prejuicio, ni mucho menos rendirle cuentas al pueblo de Venezuela. Y nosotros ahí marcamos la diferencia. Quizás dirán algunos, bueno, pero es que ustedes estuvieron allí. Mira, yo tengo que decir responsablemente. Por eso rompimos por esa clase política. Y aquí hay que responsabilizar directamente porque ustedes saben quiénes son los que actuaron de esa manera. Y quienes hoy estamos aquí dando la cara, lo hemos dicho con responsabilidad. Así como luchamos en contra de esas pretensiones imperiales, injerencistas, también hemos luchado contra la corrupción. Y no se puede generalizar que el gobierno en su totalidad entonces está inmerso en los hechos de corrupción. Entonces, empecemos a definir y a llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué hay la mala costumbre de generalizar con esta oposición que ha de hacer una sola pregunta al país? ¿Dónde estuviésemos hoy si no fuésemos asumido el rol que asumimos nosotros de normalizar este país y de entrar por el camino de la sensatez? Quizás por la mezquindad política, algunos no lo reconocen. Pero que en estos momentos, cuando la patria necesita que la defendamos con la dignidad, no tenemos ningún tipo de ambigüedad para hacerlo y para asumir posiciones. Por eso nosotros le decimos que los recursos del país, el petróleo, el oro, las minas y el oro que está retenido en Londres, es de los venezolanos, no es de ningún gobierno. Y por eso, aquellos que apuestan a intentar sostener o derrocar un gobierno a costa del sufrimiento del pueblo de Venezuela, eso para nosotros es inaceptable y lo condenamos, venga de donde venga. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Hoy el tiempo nos da la razón. Y por eso nosotros, desde esta fracción parlamentaria, vamos a seguir luchando por un verdadero nacionalismo serio y responsable que nos permita a nosotros iniciar una cruzada en defensa del pueblo de Venezuela y en defensa del alto interés de la patria. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias. Aquí le hago llegar la propuesta... Por favor, diputado. Gracias. Dejame en derecha el palabra al diputado Bernabé Gutiérrez. Desde Sucurul, diputado. Desde Sucurul. El 11 de junio, el mundo entero se sorprendió con unas declaraciones absurdas e irresponsables, groseras, falta de respeto para con una gran nación como Venezuela. Y hoy el colega diputado Pedro Infante nos la recordó cuando nos puso para que viéramos de nuevo ese video. Pero yo debo hacerles una aclaratoria con respecto a algunas aceleraciones que hizo Pedro Infante. Cuando habla de la oposición, que acá hay una sola oposición, y yo le vengo a decir a Pedro Infante, a Venezuela y muy responsablemente a los colegas diputados y diputadas, que aquí la oposición sana, sensata, prudente, nacionalista, antinacionalista, antiimperialista, es la que aquí está sentada, la que acá está presente. Los otros, Pedro Infante y toda la Asamblea Nacional, los otros son los muchachos de mandado de Trump y de todo el imperio reinante en el mundo. Y ustedes sí, los del gobierno, comenzando por el presidente Maduro, a quien también hemos señalado que no ha sabido administrar bien los recursos del país, pero al cual también le reconocemos que fue electo con el voto como fuimos electos todos nosotros los parlamentarios aquí presentes. Y ustedes precisamente saben de las andanzas de ese disminuido G4, de todo lo que han hecho en el país y el daño que le han hecho al país. Ellos no son los creadores de la crisis social y económica del país, pero ellos han ahondado con su irresponsabilidad en toda la crisis venezolana, pidiendo primero un golpe de Estado cuando carbona, pidiendo abstención en las elecciones parlamentarias del 2005 y en las posteriores, escudriñando el oído de los militares para un acto inconstitucional como es la de dar un golpe de Estado. Ellos vienen pidiendo sanciones económicas para con el país y ellos están conectados, sincronizados con las políticas del señor Trump, que ya gobernó Estados Unidos y pretende hacerlo de nuevo. Y ustedes, cuando a diario se vienen reuniendo con esa oposición que le ha hecho daño al país, con ese grupúsculo, ustedes tienen que ser responsables también con esta fracción parlamentaria que está aquí de la Alianza Democrática Venezolana. No nos confundan, no sean irrespetuosos ustedes de confundirnos con los que vienen pidiendo sanciones contra el país. Y nosotros responsablemente, ustedes si lo señalamos, que son originalmente responsables de la crisis económica del país, pero también ustedes son alcahuetas de esos irresponsables que tanto daño le hayan hecho al país. Y esto lo digo yo en nombre de todos los partidos de la Alianza Democrática y especialmente de mi partido Acción Democrática, el cual próximamente va a cumplir 82 años y del cual soy su candidato presidencial. Y nosotros tenemos que ser responsables, tanto ustedes que gobiernan el país por mandato del pueblo y quien estamos acá sentados a diario dando la pelea con ustedes también, pero que pretendemos gobernar al país también por la vía del voto. No nos sigan confundiendo con los muchachos demandados de Trong y los demás imperios. Nosotros somos venezolanos, somos nacionalistas y somos democráticos y nos duele el país. Es todo, amigas y amigos parlamentarios. Orden, orden, diputadas y diputados, orden. Seguimos insistiendo en el género literario del realismo mágico y en consecuencia voy a dar el derecho a palabra al diputado Pedro Carreño. Orden, orden, diputados, orden. Señor presidente, colegas diputados y diputadas, las infaustas declaraciones o confesiones de Donald Trump ponen en el tapete un debate político sobre un hecho que históricamente se viene cometiendo y es el rol colonizador de los imperios. Sólo quintas columnas por su enanés mental y su mezquindad política creen que el imperialismo los y las va a apoyar para mejorar a los pueblos. Cuando uno escucha con objetividad y detenimiento esa confesión, obviamente se admite que la agresión a esta patria no es porque hay una dictadura, sino por el petróleo. Que el bloqueo que depauperó la calidad de vida y el estado de bienestar de nuestro pueblo no es para salir de la dictadura, sino para inocularle males a nuestro pueblo y que se enseñoree en esta patria lo que llaman los manuales de intervención en guerra de cuarta generación la inoculación del caos y que Trump llama el colapso. Pero además de ello, cuando nosotros revisamos la actuación de la única derecha que hay en este país que es reaccionaria, antinacionalista, antivenezolana y arrastrada y arrodillada al imperio nos damos cuenta primero cuál fue el objetivo del interinato. El objetivo del interinato era posicionar en el imaginario colectivo que existía un colapso en este país que no había gobernabilidad y que los santos castos puros e impolutos gobernantes de los Estados Unidos con un sector entre comillas democrático iba a poner un gobierno de transición para salvar a este pueblo de las atrocidades de la dictadura. Todas y todos ellos, los y las presentes de la oposición, votaron por el interinato. ¿Para qué fue la aprobación del estatuto de transición pasando por encima de nuestra constitución para generar las condiciones subjetivas de gobernar este país cumpliendo los dictámenes de los Estados Unidos? porque nuestra carta magna aprobada por el pueblo venezolano y venezolana el 15 de diciembre de 1999 no se los permitía y se hicieron un estatuto como traje a la medida ordenado por el imperialismo para con ello trastocar el orden interno de la patria. Pero hay cosas más graves, auspiciaron, motivaron, planificaron las migraciones bajo la égida que con esa entre comillas diáspora le decían al mundo que los venezolanos y venezolanas huían despavoridos de las atrocidades de la dictadura. Es decir, que todas estas penurias que vive y que vivió nuestro pueblo forman parte de la teoría del colapso de la cual habla Donald Trump y que esta derecha criminal, inhumana, perversa y arrastrada al imperialismo se prestó para ello. Ahora, todos los imperios históricamente en su colonización no van a los pueblos a sembrar progreso, desarrollo, prosperidad, democracia o es que acaso no nos acordamos del año 2004 cuando la invasión a Irak que hablaban que llegó la democracia, llegó la libertad, llegó la prosperidad para el pueblo y pasaban en vivo los bombardeos y se veían los aviones volando sobre Irak y unas lucecitas que apagaban luces en la tierra que eran vidas de seres humanos en esos bombardeos. 2004 al 2022, 23, casi 20 años vayan a ver a Irak Gracias a la inmensa sabiduría de este pueblo a la conciencia, al compromiso y al irreductible deseo de vivir en libertad de sus líderes el compañero presidente Nicolás Maduro pero además nuestro amado comandante Chávez este pueblo ha resistido y no es nuevo lo del petróleo se lo dijo el compañero diputado Pedro Infante Bolton lo dice en su libro en el capítulo 9 que titula Venezuela libre allí establece que cuando le dijeron a Guaidó que se podía juramentar le impusieron una sola condición y era que reconociera que al derrocar al gobierno de Nicolás Maduro el petróleo era de los Estados Unidos lo expresan allí en el contrato que firmaron para la operación Gedeón con Silver Cup de Gudró ahí está como no tienen dinero nos van a pagar con el petróleo ahora es que se van a dar cuenta que la agresión a Venezuela es por el petróleo pues que acaso por qué fue la agresión a Irak o a Libia por qué le tienen un boquete de guerra abierto a Siria por qué la agresión y los bloqueos contra Irán o las guerras en Yemen o en Afganistán por energía y Venezuela no es la excepción por lo tanto colegas diputados y diputadas nosotros lejos de hacernos interrogante de cuál va a ser el papel de las grandes multilaterales como Naciones Unidas porque sabemos que ellos también se arrastran a los imperios deberíamos avanzar en una gran cruzada nacional de siembra de conciencia lo dijo ayer el compañero presidente Nicolás Maduro cuando conversaba con el presidente de Irán pero lo dijo en Brasil lo repitió en Turquía lo repitió en Arabia Saudita otro mundo es posible construyámoslos un mundo más justo y más humano donde todas y todos podamos vivir en dignidad porque los imperios y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos no van a cesar en su afán de querer dar al traste con esta esperanza y nosotros no cesemos en nuestro afán de avanzar en la construcción de pueblos y un nuevo mundo libre para una nueva sociedad el imperio muestra sus garras no son los demócratas no son los republicanos son los imperios es su papel y es su rol es quilmar y saquear riqueza preparémonos nosotros porque ahora lo que procede es que nos pongamos las botas de campaña para esta marcha larga de continuar resistiendo rumbo a la gran victoria del pueblo venezolano que es la gran victoria de los pueblos de este planeta que buscan caminos de dignidad es todo señor presidente colegas diputados y diputadas gracias diputado existe una manera de enriquecer el lenguaje cotidiano el lenguaje de interacción humana en la vida normal y es que muchas veces se nutre de elementos de disciplinas como es el caso de la disciplina médica o el caso de la ciencia jurídica de la práctica del derecho ¿de dónde viene la frase a confesión de parte relevo de pruebas? esa frase proviene directamente de un principio jurídico latino que proviene del derecho romano que señala lo siguiente la confesión hace la prueba ese es el verdadero principio de donde después parte ese concepto que ya es de uso cotidiano entre todos los legos que no pertenecemos ni practicamos las ciencias jurídicas a confesión de parte relevo de pruebas ¿qué quiere decir eso? que cuando una persona confiesa un delito en este caso un delito penal en este caso un delito de lesa humanidad esa confesión se convierte en prueba si es una confesión hecha de forma voluntaria como en efecto ocurrió por parte del señor Donald Trump en un discurso emitido el pasado 11 de junio si es una confesión voluntaria que no está sometida a ningún tipo de coacción esa confesión se convierte de inmediato en una prueba suficiente e impide y no hace necesario que se pueda y se deba probar el delito porque se presume la inocencia uno presume la inocencia entonces quien considera que alguien cometió un delito debe probarlo debe probar que ese delito se cometió a menos que confiese de manera voluntaria y la confesión de Donald Trump fue una confesión voluntaria donde señala un crimen de lesa humanidad porque cuando él dice que llevó a Venezuela al borde del colapso lo que está confesando es el asesinato de niñas y niños que no pudieron recibir la vacunación adecuada que de manera permanente y responsable el gobierno bolivariano proporcionaba en los planes de inmunización a nuestras niñas y nuestros niños cuando dice que llevó Venezuela al borde del colapso está confesando que asesinó a niñas a niños adultos y adultas que dentro del programa Simón Bolívar eran atendidos por enfermedades catastróficas así llamadas en hospitales especializados del mundo entero cuando confesó que llevó Venezuela al borde del colapso está confesando que por la vía de la merma brutal de los ingresos de Venezuela entonces afectaba los programas sociales que amparan a las grandes mayorías de esta república y eso puede cuantificarse en cifras macabras así como después de la segunda guerra mundial el mundo vio con horror los millones y millones de víctimas de los campos de exterminio en toda la Europa del Este se puede cuantificar el efecto directo sobre las vidas humanas de venezolanas y venezolanos a quienes este señor agredió de manera extrema y también cuantificar los efectos en la vida de las personas en materia de alimentación en materia de salud en materia de educación en materia de libertad de tránsito porque es una confesión de un delito de deshumanidad si fuera cierto que esas cortes penales internacionales y esos tribunales internacionales fueran de verdad lo primero que tendría que hacer un fiscal de cualquier corte penal internacional si fuera fiscal de verdad si fuera abogado de verdad si persiguiera el crimen internacional de verdad y tenemos serias dudas al respecto lo primero que tendría que hacer es convocar para ser imputado a una persona que confesó un delito no está confesando un homicidio ni dos está confesando miles de homicidios no está confesando que se comió una luz ni está confesando que empujó a una persona en una esquina está confesando que el gobierno que él presidió sometió a prácticas de guerra a un país pacífico que jamás en su vida ha agredido a un solo ciudadano norteamericano y lo demás con todo respeto a todas las oposiciones a la que se siente aquí a la que le arrogo y le atribuyo condiciones de rectificación que son importantes en la vida humana y en la vida política también y de distanciamiento de estas prácticas pero en alguna parte estaban ustedes y estaban todos los de la oposición de las oposiciones venezolanas en el mes de enero del año 19 en alguna en alguna parte estaban ustedes cada quien sabe donde estaba yo aquí tengo algunos recordatorios en alguna parte estaban el 23 de enero en alguna parte estaban el 23 de febrero de 2019 cuando intentaron una acción agresiva contra nuestra frontera occidental eso no fue ninguna ayuda humanitaria ni ningún concierto eso fue un intento de incursión militar y policial en contra de Venezuela que fue debidamente repelida por nuestra fuerza armada nacional y que fue debidamente repelida por nuestro pueblo allá en dos tienditos esa es la verdad y cada quien sabe donde estaba cada quien sabe por ejemplo que opinó en su momento de esto que está aquí y esto hay que mostrarlo una y otra vez por lo que a lo que están recurriendo esos precandidatos de esas llamadas primarias están recurriendo a una práctica de amnesia lacunar ¿sabe lo que es amnesia lacunar en psiquiatría? que se te borran pedazos de tu memoria y pedazos de tus vivencias ellos quisieran tener una amnesia lacunar que arrancara en enero de 2019 y finalizara en 2021 pero esa amnesia lacunar es expresión de una afectación neuropsiquiátrica o un tumor cerebral o un daño cerebral por una hemorragia o un traumatismo y que yo sepa ni Capriés Radonsky ni María Corina Machado ni Manuel Rosales se han caído de una gandola de un camión con un traumatismo cranoencefálico para que les dé una amnesia lacunar ni Stalin González ni el otro ni el otro mucho menos Juan Guaidó esto que está aquí es el contrato que es la expresión más asquerosa más repulsiva en materia de obligaciones que haya suscrito algún venezolano a todo lo largo de la historia de Venezuela con este contrato y la firma esta es la firma de Juan Guaidó y la firma de Juan Guaidó están contratando a unos paramilitares y mercenarios para que invadieran Venezuela agnesia lacunar usted los oye y los ve Capriere Radonsky ni Trump ni Chichimpín eso es paja eso es una estupidez palmaria cuando acá el gobierno chino nos ha robado un barril de petróleo y cuántos barcos nos ha robado Donald Trump de petróleo muy por el contrario si alguien ha sido solidario con el pueblo de Venezuela ha sido el gobierno chino el gobierno de Irán de la República Islámica de Irán que hasta barcos con petróleo y gasolina nos mandó y hasta barcos con petróleo y gasolina que nos mandó Irán se los robó Donald Trump no me vengan con esa estupidez eso es una falsaria eso es una necedad decir que ni Díaz-Canel estamos hablando de una agresión de términos de guerra contra un pueblo desarmado contra un pueblo inerme y esa agresión estaba dirigido hacia la población más vulnerable de nuestro país hacia nuestras niñas hacia nuestros niños hacia nuestras abuelas y hacia nuestros abuelos es un crimen de lesa humanidad y en este contrato en el aparte 3 términos de el acuerdo términos del contrato y costos Guaidó se compromete a pagar 212 millones 900 mil dólares americanos en el curso del desarrollo del contrato tenía que pagar 50 millones de adelanto y Guaidó es tan repulsivamente delincuente que ni siquiera le cumplió el contrato a Goudreau y Goudreau lo demandó en una corte de Miami porque no le pagó los 50 millones de dólares o sea es tan ladrón que la plata que le dio Tron para que pagara el contrato se la embolsilló y no se la pagó a Jordan Goudreau pero aquí dice todo el dinero será asegurado o entregado en forma de barriles de petróleo confesión de parte la confesión hace la prueba y entonces en ejercicio de la agnesia lacunar leo a un señor a quien yo respeto y que es una especie de gurú numerólogo muy afecto a la oposición venezolana que se llama Luis Vicente León y Luis Vicente León dice el día 12 de junio saltando hacia adelante como saltó Capriles como saltó Stalin González y el otro y el otro y el otro la declaración de Trump sobre el intento de su gobierno de controlar el petróleo venezolano a través del colapso del país usando sanciones debe ser un disparador inigualable de unidad nacional pues dudo que algún grupo venezolano opositor en sus cabales reivindique esa barbaridad es posible Luis Vicente que no lo reivindique hoy pero mira Trump Estados Unidos ha entregado 1200 millones de dólares en ayudas para Venezuela gestionadas por la oposición confesión de parte la confesión hace la prueba ¿dónde están esos 1200 millones de dólares? ¿para qué fueron utilizados? ¿en qué fueron utilizados? ¿cuántos intentos de atentados de magnicidio fueron financiados con estos 1200 millones? ¿cuántos venezolanos fueron asesinados utilizando estos 1200 millones de dólares? ¿dónde están estos 1200 millones de dólares? ¿por qué la administración Biden no se pregunta qué hizo la oposición venezolana con esta plata? la confesión hace la prueba Bolton no sólo lo confiesa en su libro Bolton confiesa que ayudó a planificar golpes de estado en el extranjero y menciona Venezuela ahora ¿quién? ¿quién daba ese golpe de estado? Bolton el hijo de Bolton el hermano de Bolton no cuando él dice ayudó a planificar golpes de estado ayudó a Juan Guaidó ayudó a Ramos Alup ayudó a Manuel Rosales ayudó a Leopoldo López ayudó a Capri de Radón que ¿a quién va a ayudar? al instrumento a los peones a los alfiles que ellos tenían aquí ¿a quién más? si una de las razones por la que no prosperó confesión hace la prueba lo dice el exsecretario de defensa norteamericano Spurs dice no invadimos Venezuela porque Guaidó no se atrevió a poner al menos algunos soldados nosotros podíamos poner la tropa dice Spurs pero Guaidó no tenía ni una persona entonces quería que nosotros pusiéramos los muertos y por eso no lo hicimos lo dice Spurs en su libro confesión de parte Trump firmó orden ejecutiva para aplicar sanciones contra Venezuela en el sector oro agnesia lacunar Carlos Vecchio presentó a Trump credenciales como embajador de Venezuela en los Estados Unidos aquí hay que preguntarse ¿dónde estaba cada uno de nosotros cuando Carlos Vecchio hizo esta barbaridad? ¿dónde estaba cada uno de nosotros cuando ocurrió esta barbaridad? aquí bueno no sabemos si si la pava se enseñorió en este caso Donald Trump recibiendo a esta señora no me acuerdo cómo se llama ya les digo ok bueno no la nombra es verdad protégeme San Antonio que hoy te dedico un aplauso Ramos Alú si hay alguien mal hablado en la historia política contemporánea de Venezuela es el señor Henry Ramos Alú o sea Ramos Alú podría escribir un glosario de todas las frases con barbaridades que ha dicho entre otras frases la que dijo de que usted suelta el código penal de Venezuela y en la página en que caiga ese delito lo cometió Antonio Ledesma esa frase es de Henry Ramos Alú a Donald Trump ni con el pétalo de una rosa dice el diputado Ramos Alú Donald Trump afirma que Estados Unidos no descarta la opción militar en Venezuela yo quisiera esta es la rata de Smolansky con la rata de Vecchio con la rata de Julio Borges pero yo quisiera es que le viene la cara la cara de arrastrado yo quisiera que le vieran las caras a Smolansky a ese agente de la inteligencia israelí de la CIA llamado David Smolansky mira en la cara frente a Pence quédate con quien te mira como David Smolansky mira a Mike Pence una señora que se llama Fabiana Rosales no me acuerdo de quien es amnesia lacunar claro que me acuerdo de quien es pero eso es lo que ellos quieren ellos quieren pasar agachados y ahora son adalides de la democracia y ahora le mandan cartas al CNE señores del CNE por favor háganme las primarias ajá y el 19 donde estaban ellos y el año 20 donde estaban en el despacho oval con Donald Trump Fabiana Rosales hoy nos recibió el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente Pence conversamos juntos es que son hasta malagradecidos porque como ya Trump es presidente de los Estados Unidos entonces ahora es pelándole el diente a ver si Biden les para la cara de aburrido de Donald Trump Diego Arria Ledesma y María Corina Machado piden a Trump y a Guaidó que compacten estrategias estrategias de lo que acaba de confesar Trump estrategias de colapso y una parte de esa estrategia son esos precandidatos que dicen vota por mí como dice la canción de Rubén Blades vota por mí que yo sí te voy a dar un salario digno vota por mí que los hospitales vota por mí que las escuelas es decir destruyen los hospitales destruyen las escuelas destruyen el salario de los venezolanos y después prometen salario hay que ser descarados vente Venezuela pidiendo invasión en un revitido es que es tal ejercicio de barbarie que se atreven a pedir en un remitido que hay una invasión militar contra Venezuela y esta señora es precandidata ahora sí creen en la democracia venezolana ¿quién le va a contar el voto a María Corina Machado? ¿quién se lo va a contar? el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no va a ser la Comisión Electoral de la UCB porque así no se sabría nunca quién ganó las elecciones va a ser el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela poder público autónomo mira este relambío arrastrado a la bola de Juan Guaidó gracias presidente Trump arrastrado poca cosa basura Trump y Guaidó sellan es que además la forma como lo redactan los medios la cosa casi parece un episodio de la épica y no es otra cosa que parte de la historia universal de la infamia como lo llamó Jorge Luis Jorge Trump y Guaidó sellan su alianza contra Maduro en la Casa Blanca eso no fue que sellaron su alianza ahí está la confesión de Spurs la confesión de Bolton y la confesión de Trump les dijeron ya estamos colapsando a Venezuela ya estamos dispuestos a invadirle tú a qué estás dispuesto Juan Guaidó y ahí le temblaron las canillas a Juan Guaidó le chocaron las rodillas se chorrió pues eso también está eso está confirmado lo dice Spurs y lo dice Bolton lo mismo que le pasó a Duque que Duque se chorrió y por eso Trump lo llamó a Washington y le dijo te chorreaste Iván Duque y por eso después Donald Trump sale diciendo que habían aumentado el cultivo y el tráfico de drogas en Colombia inmediatamente después de que Duque dijo no voy a poder no voy a poder necesito unos pañales Securexa positiva para los venezolanos este César Pérez Viva si no es precandidato es casi precandidato o es uno de los a la bola de uno de los precandidatos positiva para los venezolanos la reunión de hoy del presidente Trump con presidentes latinoamericanos mi reconocimiento a Julio Borges y a Carlos Becchio por su trabajo en promover el rescate democrático de nuestra Venezuela les digo algo si esto hubiera tenido éxito esa gente no hubiera podido ni siquiera hacer esas primarias no hubiera podido darse la elección en la Universidad Central de Venezuela para escoger a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela no podrían estar caminando libremente como están caminando libremente en este momento haciendo campaña electoral porque la intención de Donald Trump era sumirnos en una guerra devastadora como sumieron a Libia como sumieron a Irak como sumieron a Siria esa era la verdadera intención María Caorina Machado el camino a seguir lo ha marcado la administración Trump ¿cuál camino? el de la guerra ahora eres precandidata pero también alentaste que asesinaran venezolanos y venezolanas Stalin González esto fue el 30 de abril de 2019 el golpe de los plátanos en la plaza Altamira en el en el tribunal de Altamira toda Venezuela carajo de punta a punta a las calles llegó el día que tanto hemos esperado estamos apoyando a los soldados patriotas que hoy se han puesto del lado de la constitución un golpe militar yo entiendo los propósitos de enmienda y entiendo que es de humano errar y rectificar pero este es el orden del día de la asamblea nacional del martes 7 de mayo de 2019 donde estaba cada uno de nosotros el 7 de mayo de 2019 en este orden del día queridas diputadas y queridos diputados del 7 de mayo de 2019 el punto uno era proyecto de acuerdo en respaldo a la reincorporación de Venezuela al TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca para la defensa de la soberanía de la constitución y el pueblo de Venezuela porque saben redactarlo muy bien el TIAR era la fuerza multinacional que fue una de las ideas de Trump y de Spurs está en el libro de Spurs para que una fuerza multinacional conformada por soldados argentinos colombianos norteamericanos y brasileños invadiera Venezuela por Colombia y quien lo confiesa también los documentos que fueron desclasificados de las fuerzas armadas argentinas y eso ya fue publicado en medios de comunicación argentina el año pasado esto lo publica Stalin González esta es la agenda N del día de mañana seguimos trabajando por Venezuela ¿dónde estábamos? ¿dónde estaban ustedes? ¿dónde estábamos nosotros? el 7 de mayo del 2019 ¿qué opinaban de este orden del día? ¿alguien estuvo aquí y votó a favor de que Venezuela fuera invadida por una fuerza multinacional o no votó? ¿alguien fue a un programa de televisión o a un programa de radio y dijo como dijo Stalin González en este tweet apoyamos la aplicación del TIAR es una pregunta interesante para evitar la agnesia lacunar y aquí tengo la foto del que iba a ser presidente de Venezuela si triunfaba la invasión militar o el golpe de Donald Trump no le vean la cara a Omar Barbosa a Omar Barbosa no hay manera de que llegue a ser presidente de Venezuela jamás ni siquiera por encima de un de un portaaviones no vean a Omar Barbosa vean al que está al lado al procónsul Jimmy Story cuántos opositores yo tengo no puedo decir eso cuántos opositores fueron a cuántas reuniones a Bogotá a Cartagena con Jimmy Story qué les decía Jimmy Story qué órdenes les daba aquí presentamos eso sí lo puedo decir el programa de una de las reuniones habían tres parrillas y las tres debidamente bañadas y regadas con whisky 12 años y estaba allí la parrilla estaba claro es que lo estoy diciendo te lo estoy diciendo Timoteo los de la oposición los de la oposición la pregunta interesante es ¿dónde estabas tú el 7 de mayo del 2019? ah está bien la pregunta interesante es ¿dónde estaba cada uno de nosotros? porque yo no voy a aceptar ahora a esos precandidatos que quién sabe si sus partidos o quién sabe si desde una corul apoyaron la aplicación del TIAR en Venezuela y hay pruebas de eso déjame terminar déjame déjame no no déjame terminar déjame terminar te felicito te felicito Timoteo claro pero lo que estoy es preguntándole no te moleste te estoy preguntando si querés se lo pregunto a cada uno de ustedes Jimmy Story que los carajeaba que les decía haces esto y haces esto otro y a Guaidó le decía haces esto y haces esto otro tenemos las pruebas de todo eso de todo lo que Jimmy Story les decía y cómo se los decía porque se creía en verdad el procónsul se creía el procónsul él se veía entrando triunfalmente a Venezuela porque quién va a pensar en qué cabeza cabe que un imbécil como Juan Guaidó iba a ser presidente de Venezuela por mandato de los gringos no iba a ser Juan Guaidó iba a ser este señor James Story el verdadero gobernante que tenía pensado Donald Trump para Venezuela en consecuencia para evitar la agnesia lacuna yo estoy de acuerdo con el planteamiento del diputado Parra de incorporar los considerandos y el acuerdo y solicito incorporar uno adicional si hay una confesión por parte de Donald Trump si hay una confesión por parte de otros altos funcionarios de la administración Trump esta asamblea tiene que investigar las consecuencias de esas confesiones esta asamblea tiene que investigar quienes recibieron órdenes de Donald Trump de Spence de Bolton de Story de Mike Pence de Marco Rubio tiene que investigarlo por tanto solicito que se incorpore en el proyecto de acuerdo la conformación de una comisión de investigación frente a la confesión de crímenes de lesa humanidad que Donald Trump perpetró su administración contra el pueblo de Venezuela porque no es que Donald Trump se paró un día y dijo no, yo voy a hacer que Venezuela que su economía colapse que sus servicios públicos se deterioren al máximo que no lleguen las vacunas nos robamos el petróleo nos robamos la gasolina ellos hacían acciones militares agresivas contra Venezuela por ejemplo robar la gasolina que venía de Irán que lo hicieron y lo desviaron los barcos a Texas y se robaron ese petróleo y esa gasolina pero a alguien tenía aquí Donald Trump a quien le daba las órdenes es decir no es una cosa de que él chasqueaba los dedos y se le cumplían las cosas alguien recibía órdenes aquí de Donald Trump de Bolton de Perth de Rubio de Story eso es lo que tenemos que investigar nosotros porque lo otro sería ser cómplice de la amnesia a la curar que ahorita todos se quieren olvidar de eso ay no no como se le ocurre a Trump publicar eso no ni Trump ni Xi Jinping imbécil acaso esa es esa es la la realidad o la realidad es que en este país hubo políticos y hubo partidos políticos que fueron cómplices y que fueron ejecutores de las acciones de la deshumanidad de Donald Trump contra todo un pueblo pacífico porque no fue que se metió con nosotros hubiera sido hasta pasable que se hubiera metido con nosotros que nos fuimos a la calle a enfrentarlo no cobardemente se metió con las niñas de Venezuela con los niños de Venezuela con nuestros abuelos y nuestras abuelas con nuestros obreros y nuestras obreras cobarde una acción cobarde en contra de todo un pueblo que jamás ha agredido militarmente ni de otra forma a ningún pueblo del mundo tenemos que investigarlo conformemos diputadas y diputados de todas las fracciones políticas una comisión especial de investigación de las consecuencias de la confesión que Donald Trump hiciera el pasado 11 de junio gracias diputada gracias diputado bien es parte del debate que se da hasta ahora en el hemiciclo de sesiones desde el palacio federal legislativo donde el presidente del parlamento nacional diputado Jorge Rodríguez ha propuesto designar una comisión especial que se encargue de investigar las consecuencias de las acciones cometidas por parte de gobiernos estadounidenses contra el pueblo venezolano en los considerandos que sectores antipatria en nuestro país apoyaron e impulsaron una vergonzosa y servila alianza con el supremacismo norteamericano con políticas de daño dirigidas al pueblo venezolano aplicadas contra Venezuela confesadas por el hegemón imperial y en relación a los acuerdos un acuerdo más que dice repudiar las acciones de supuestos venezolanos en apoyo a los expuestos por Donald Trump y exigir a los organismos del Estado la aplicación de las leyes que la defensa de la patria impone es todo presidente habría que agregar en los acuerdos la conformación de una comisión especial de investigación derivada de la confesión hecha por el señor Donald Trump la confesión hace la prueba en consideración con las modificaciones las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con incorporar los el considerando y los dos acuerdos adicionales el considerando solicitado por el diputado Parra y los dos acuerdos uno solicitado por el diputado Parra y otro por la junta directiva donde se señala la conformación de una comisión especial para la investigación de los hechos derivados de la confesión del señor Donald Trump el pasado 11 de junio las diputadas y diputadas que estén de acuerdo por favor sírvanse manifestarlo con la sal de costumbre queda aprobado por unanimidad bien es parte del desarrollo de la sesión ordinaria que se lleva a cabo este martes 13 de junio desde el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo por unanimidad ha sido aprobado un proyecto de acuerdo en repudio de las nefastas e impertinentes declaraciones sobre Venezuela por parte del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump a propósito de este tema el presidente del parlamento venezolano diputado Jorge Rodríguez ha designado la integración o la conformación de una comisión especial que esté integrada por diputados de todas las comisiones para investigar cómo ha afectado estas acciones al pueblo venezolano también denunciaba que la oposición venezolana ha sido cómplice del gobierno estadounidense para intentar apropiarse de los recursos de los venezolanos es parte del debate que se da hasta ahora en la asamblea nacional y con ella retornamos el pase al estudio adelante